Parece normal, sigue limpiándola al corazón Cuidado, por esto ponen mucha atención Dale una vuelta, no vuelvas más Y también todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Cuidado, por saber Que no se juega con una pena mujer Cuidado Puede ser Que con las noches sueñes conmigo Llego de tu niña sin dormir Hago de todo para olvidar Y aunque no parece soportar La condena de una traición Puede ser muy cortada de la luz La luna miró la calidad Y también todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado Cuidado, pasa de que no se juega con una pena mujer Cuidado Puede ser Puede ser Que por las noches sueñes conmigo La condena de una traición La condena de una traición Dejo hueles en mi corazón Cuidado, pasa de que no se juega con una traición Cuidado Cuidado, pasa de que no se juega con una pena mujer Cuidado Puede ser Que con las noches sueñes conmigo Cuidado, pasa de que no se juega con una traición Cuidado, pasa de que no se juega con una traición Cuidado, pasa de que no se juega con una traición Hago yo para olvidar que yo no puedo soportar la condena de una traición Dime adiós y no puedo soportar la condena de una traición Dime adiós y no puedo soportar Dime adiós y no puedo soportar la condena de una traición Dime adiós y no puedo soportar la condena de una traición Dime adiós